Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 8 jugadores que quizás no sabías que podías utilizar, fichar en eFootball2023. Es el episodio, creo que es el episodio 6, pero no estoy seguro. Así que bueno, no me voy a arriesgar. Creo que es el 6 y si no, pues si es el 5, el 5 y si es el 7, el 7. O sea, de errores vive el ser humano, es así, especialmente yo. Vale, pues hoy creo que está súper, súper interesante. No sé si al nivel, uff, es que tela, tela, ojo a los últimos nombres que va a haber en la lista. Ojo a los últimos nombres que va a haber en la lista. Bueno, como siempre, si aquí me pilláis emitiendo, pásense por el canal, por favor, pásense. De verdad, pásense por el canal, dejen su follow. Si es que faltan nada para 3.000, pásense, dejen su followcito, saluden, un prime timidín, unas cosillas, una... Bueno, y por aquí habrá un vídeo anterior, el que me apetezca a mí, como siempre. Vamos a por estos 8 nuevos jugadores. Insisto, ojo al final, porque los dos... Es que, es que de verdad... Bueno, venga, yo empiezo y vosotros ya jugáis después. Bueno, abrimos con un súper clásico, uno de los mejores porteros de la historia. Gianluigi Buffon, uno de los... De los mejores, por lo menos que haya visto yo, sin duda. Buffon, un clásico de la serie A, por supuesto. Que está en... Ahora mismo lo encontramos en el Parma, en la serie B de Italia. Por 15k, sigue jugando, sí. Sé que algunos de vosotros sabíais que estaba jugando porque hace poco hicieron como una carta especial de Buffon. Pero yo creo que si alguien no... Que si no se llega a sacar esa carta especial, no sé yo si habría tanta o tanta gente que se acordase de que Buffon juega. Porque además está jugando en segunda división. Un caso relativamente parecido al de Cesc Fabergast, por ejemplo, que subimos no hace mucho. Por 15k, pues tenéis a este portero. Pero para fichar cuando queráis, el que tenga la carta especial, pues me imagino que será un poco mejor. Desde luego, para mí, no solo es un clásico, sino uno de los mejores porteros, yo lo digo, de la historia. Bueno, vamos con el segundo jugador. Bueno, viajamos a Latinoamérica, claro que sí. Estamos con Herrera, jugador mexicano. Lo encontramos en Houston jugando... Bueno, el equipo es Houston O. Y lo encontramos en la Liga de Estados Unidos, aquí en eFootball. Ojo que cuesta 32k y es un jugador interesante porque, primero, no es un jugador tan veterano. Y eso indica que no tiene algunas estadísticas que los jugadores veteranos tienen que decir Tú, Dios mío, ¿dónde voy con esto? Bueno, pues aquí tenemos a Héctor Herrera, que en general parece un jugador que se puede utilizar perfectamente. Incluso con buenas habilidades tipo interceptador o pase al hueco. Insisto, 32k, Liga de Estados Unidos. Hay mucho en Liga de Estados Unidos, hemos encontrado mucho jugador allí. Bueno, Aro, yo creo que este sí es relativamente sorprendente, me da la sensación. A mí me ha sorprendido un montón de cosas de este jugador. No es otro que Sericef, el hijo del mítico... Y entre comillas mítico, aunque no me veáis entre comillas. Por lo menos para los de Gijón, del mítico Dimitri Sericef, que jugó aquí en Gijón y yo creo que no lo hizo mal, la verdad. Bueno, pues lo primero que me llama la atención, 32 palos. Yo le echaba bastante menos. O sea, no es que le echaba bastante menos... A ver, sí, lleva teniendo pelo de calvo desde hace 10 años, sí, vale. Pero, no sé, yo le echaba como 29, 30 como mucho. Bueno, 32 palos, 8k. Está en el Venecia, en la Serie B. Está en segunda división. Un jugador que ha pasado por el Real Madrid, por el Valencia y por el Villarreal, entre otros. Por ejemplo, sí que es verdad que las estadísticas nos hacen un jugador que tampoco es un desastre tenerlo en plantilla para nada, la verdad. Además tiene disparo lejano con rosca, croqueta, tiro a la distancia, remate primer toque... O sea, no pintaba. Bueno, no sé si se acordaba desde Sericef. Pasamos al siguiente, que es un jugador que yo conocí en el Oporto y un jugador que ahora mismo lo encontramos en el Al-Hilal de la FC Champions League. No es otro que Marega, por 22k tenemos al jugador africano que, joder, velocidad, cuidado, cuidadito, cuidadito. Además tiene cabeceador, tiene vaselina. Ya sabéis que las vaselinas están nerfeadísimas, así que esta habilidad tiene un poquito de plus. As en la manga, tiro a la distancia, remate primer toque. Cuidado, cuidado con Marega que tiene buena pinta. O sea, insisto, lo encontramos en el Al-Hilal de la FC Champions League, es decir, os vais a la zona de Asia y no sé si a alguien le ha sorprendido o se acordaba de Marega. Y ojo, porque ahora se empieza a calentar. Ahora notamos más el calorcito. Ahora se empieza a calentar. Vamos a abrir fuego con los cuatro últimos. Si no me dios, son cuatro últimos, ¿no? Sí, vamos a abrir fuego con los cuatro últimos. Creo que con el más flojo y entre comillas más flojo. Pero cuidado, encontramos a Mercado. El jugador argentino central que ahora mismo está jugando en el Internacional de la Liga Brasileña, de la Serie A, cuesta 10k. Y ojo, porque mirad las stats defensivas que tiene y además es un jugador que es normal. O sea, no es inconsistente, que a veces pasa. Ojo con eso. ¿Es lento? Sí, hay muchos centrales que son lentos, chicos. Es así. Pero tiene marcaje, bloqueador, entrada del distante, espíritu de lucha. Le falta alguna habilidad defensiva, como interceptador, por ejemplo, superior aérea, etc. Pero no está mal, no pinta nada mal. Mercado que aquí lo vimos durante bastante tiempo en el Sevilla, ¿no? Aquí en España. Internacional con Argentina. Mira qué foto más facherita tiene. Con su sudadera. Bueno, no sé cómo es esta de encima. El pelito así con la raya. Tiene buen pelo eso sí. Bueno, aquí tiene buen pelo. Sin embargo, en la foto que ahora estoy viendo, no sé yo. Bueno, Mercado. Internacional Brasil. Yo creo que interesante. Y la traca final. Empezamos por el que para mí, personalmente, creo que es el que más me ha sorprendido. Y es el último que he encontrado. Sigue jugando y no es tan mayor como yo pensaba. Kevin Gameiro. Está jugando en el Estrasburgo de la Liga Francesa. De la primera división de Liga Francesa. Nos cuesta 14k. Y mirad, ojo, las stats que tiene. Yo no le pongo demasiada pega. Una finalización muy correcta. Tiene 14k, ¿eh? Cuesta 14k. Velocidad bastante, bastante bien. Bien de equilibrio. Muy bien de uso de pierna mala. Tiro a larga distancia. Remate primer toque. Hace la manga. Disparo descendente. Kevin Gameiro, que hizo carrera aquí en España. Muy larga. Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid. Y me ha sorprendido mucho. Porque yo pensaba que estaba retiradísimo. La verdad. Y además pensaba que tenía más años de los que tiene. Aquí en iFootball nos marca 35. No sé si tiene 35 o 36. Pero por ahí anda. Para mí es una de las sorpresas. Y ya entramos en los dos últimos. Ojo, porque este es uno de los más gordos. Sí es cierto que alguno sabrá dónde está. Pero es que es uno de los más gordos. Porque primero, yo creo que hay gente que no sabe dónde está. Y segundo, porque es un jugador que incluso en su momento se habló de Balón de Oro. O de optar a Balón de Oro en un futuro. Hablamos de James Rodríguez. Jugador relativamente joven. Tiene 31 años. O aquí nos marca 31 años. Está en el Olimpiakos. Que lo encontramos, chicos, en iFootball. Tenéis que ir a Europa. A la zona de Europa. Y en otros. Vais a equipos. Europa. Y le dais a otros. Y el último es el Olimpiakos. 76K. Y no me extraña porque me dirán las estadísticas técnicas que tiene. De regate y de pase. Nuestro amigo James. La verdad. De locos. ¿Es lento? Sí. Pero a lo mejor se puede gestionar un poco eso, ¿no? Con la subida de niveles. Pero mirad. Vaselina. Tiro a la distancia. Disparo descendente. Espuela. Finalización acrobática. Pase profundidad. Pase al hueco. Pase cruzado. Uf. James Rodríguez. Tremendo. Bueno. Real Madrid. Bayern. En fin. ¿Para qué más, no? Aquel mundial que hizo. Bueno. Yo creo que desde luego de calidad. Y vamos a decir de presencia. Es el top de esta lista. Pero vamos a terminar con otro que yo personalmente no tenía ni idea de dónde estaba. No tenía absolutamente ni pajolera idea de dónde estaba. Y estamos hablando de Diego Costa. El jugador nacionalizado español. Origen brasileño. Ya sabéis que fue con España un mundial. Mundial que nadie quiere recordar 2014. Nadie. Absolutamente nadie en los comentarios va a recordar el mundial 2014. Nadie. ¿Vale? No queremos. ¿Vale? Diego Costa estuvo en ese mundial. Y desde que salió del Atlético de Madrid. Yo le perdí completamente la pista. Y lo encontramos en el Wolverhampton. En los Wolves. Es decir. De los tal Opetegui ahora. Liga inglesa. 15K. Y también bastante usable. Para mí. La verdad. Bastante ponible. Croqueta. Diego Costa. Diego Croqueta. Dios. La madre que me parió. Croqueta. Cabeceador. Remate primer toque. Finalización acrobática. Espuela. Pase primer toque. Pinto de lucha. Superioridad aérea. Cuidado. Bastante seleccionable. Y yo la verdad. No tenía ni idea de dónde estaba Diego Costa. Aquí en la foto sale. Sale como pidiendo perdón. Parece. No lo sé. Me da esa sensación. No lo sé si le pega mucho. No lo sé tampoco. Bueno chicos. Pues esta es la lista de 8 nuevos jugadores. Que quizá no sabías que podías utilizar y fichar en eFootball. O fichar y utilizar. Porque claro. No tienes que gastarlo. Y creo que se ha quedado. Ahora repasándola. Pues yo diría que una de las listas top. Para mí. Todas las listas están bien. Porque sacamos nombres. Pero ostras. James Rodríguez. Diego Costa. Mercado. Kevin Gameiro. Dios. Y luego los demás. Sericef. Que es utilizable. La nostalgia con Buffon. En fin. Yo creo que es una lista bastante chula. No sé qué os parece. Como siempre. Ponedme si los estáis usando. Si os parece bien. Si os acordabais de ellos. Si le seguís la pista. Si no. Posibles futuros nombres aquí. Para diferentes listas. Y ir ampliando. Creo que es la 6. Bueno. No sé. Estoy un poco liado. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Sabéis que podéis suscribir aquí al canal. Que poco a poco estamos creciendo. Cada vez somos un poquito más. Yo lo he notado bastante. En cuanto a movimiento en el canal. Se ayuda mucho. Es gratis tíos. Y como siempre aquí. Me podéis seguir en Twitch. Que estoy 5 o 6 días a la semana. Emitiendo y probando a estos jugadores. Y otros. En directo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. Chao.